Quiero también un especial agradecimiento a todas las instituciones bancarias, al Banco de la Provincia de Buenos Aires, al Banco de la Nación, al Banco Credicó, al Banco Galicia, al Banco Pampa, al Banco Francés, al Banco Santander. También quiero agradecer a la gente de Avigleato, o cuaterismo, como quieran llamarme, a su jefe, Daniel Gutiérrez, y a todo su personal, que nos acompaña cotidianamente. A la Cámara de Consignatarios, que soy el eterno agradecido, porque hace más de 30 años que estoy en esa Cámara, que soy socio y he sido directivo, y soy actual directivo, y a nosotros nos ayudó lo más importante. Es fácil vender, pero es difícil cobrar. Para dar crédito hay que tener una información importantísima. Y entonces, Hernán lo sabe. Entonces, la Cámara dispone de un sector de información que a nosotros, a todos los colegas, nos ayuda muchísimo. Nos blanquea y nos ayuda a tomar decisiones. Después, las decisiones son personales, pero nos ayuda muchísimo. Así que, al Centro de Consignatarios, después pertenezco desde la época que yo comí la representación de la LUCI, allá por el año 82. Así que, al Centro de Consignatarios, todos los colegas que compartimos las reuniones, los almuerzos y las cenas mensuales. Un párrafo especial para el estudio, Huberto de Vivión. Nuestros contadores, nuestros asesores, es muy difícil trabajar sin un asesoramiento con tanto conocimiento. Ellos mismos me ayudaron a formar esta sociedad con los muchachos, que duró un año para poder hacerla, y se les llevó mucho a ellos al ayudarme a tomar las decisiones. Así que, a nuestros programadores, Zulma y Jorge, que hace muchísimos años que nos acompañan y a veces reciben los retos de Hernán o de las chicas y no los míos. Pero muy aprecio también. Aplaza ganadera, a los hermanos Schenkel, los remates son los que nos proveen los remates por internet. Ya hace cinco años que estamos con estos remates. Para nosotros es una herramienta importantísima. Gracias a ellos, porque también son profesionales, nos ayudan a que salgan bien las cosas. Ahora, también, al personal de, a todos los deportistas, que sin ellos no tendríamos estas cosas acá, a todo el personal de Feria, al gremio de Huastre, que de ellos dependemos. Así que, nuestro agradecimiento. Voy a hacer también una mención especial a todos los periodistas de temas agropecuarios. muy especialmente a los señores Norman Fernández, un baluarte en la época que no se transmitía ningún programa del agro, prácticamente escuchaba algunas notas perdidas y gracias a Norman Fernández en las notas, a Rex Publicidad, a don Noralto Yamerlani, creador de Rex Publicidad, que fue con que me inicié tratando de anotar el resultado del mercado en línea, que lo transmitían a una velocidad que no me daba la capacidad para anotar, pero estaba muy atento porque era la única forma de transmitir un resultado de una venta diaria en el mercado. Así que, muchas gracias. Después, a Carlos Bodanz, que también nos ha apoyado, los hemos acompañado, todo lo que es relacionado con el campo, que es lo que a mí me interesa que el pueblo, la ciudad, se entere de lo que es la actividad ganadera, agropecuaria. Así que, muchas gracias, Carlos. Y también, igual está presente, pero me saludó telefónicamente al licenciado Ignacio guidiante del informe ganadero que realmente también nos ha ayudado, nos ha apuntado estadísticas que uno a través del tiempo las pierde, pero están y están escritas y eso es valorable para recortar cuando hay crisis. Así que, muchas gracias, Ignacio, por tu informe. Agrodache de la Nación, que son los que nos proveen de todos los avisos de la Nación, a Canal Rural que nos acompañó en el remate anterior que se supervió, pero a Alfredo Guarino y todo su equipo, muchas gracias por el apoyo. A Jorge Apanovich que estuvo aquí entreverdome en presente. A Mauricio Bucondoa que no pudo venir hoy, también mi agradecimiento. A Rubén Berman que ya hace varios años que estamos en contacto y que nació de idea de que este mensaje del campo llegue a la ciudad un sábado o un domingo y yo tenía necesidad que la gente del campo se enterara de qué es lo que pasa con la ganadería y la respuesta la encontré cuando andando por un café, por un alguien desconocido que decía ¡Uy! Usted es Víctor y lo vi. entonces dije alguien nos está viendo que es lo que me interesa la gente del campo ya nos conoce pero la gente de la ciudad parece a salir de conocimiento tan grande que a veces no tiene ni idea cómo llega la góndola la carne me parece por ahí que es una fábrica que se pueden producir tantas vacas de cría y cuando yo me tomo el tiempo de explicar eso cuesta cuesta que no entiendan pero a través de estos programas como ahora el nuevo programa de de Diego Biagetti Raíces Argentinas el nuevo programa televisivo que nosotros también tratamos de apoyar y también el primer programa trató de la respuesta así que te agradezco la inquietud para las preservaciones con esto cuando yo me inicié esta actividad me inicié a través de la mano que me tomó como empleado Adolfo Concetti que por aquel momento era estaba a cargo de la sucursal Tor ese fue mi inicio que era la fecha era Danuzzi y Olacidegui y al poco tiempo se convirtió en Berrude y Olacidegui después pasaron los años me hicieron me llegué a Bahía Blanca y al cabo de un tiempo tomé la representación de Pedro y Antonio Lanuzzi a través de un amigo José Tejera por aquella época me invadió de la estancia de la Josefina encontrándose en una cena con mi amigo mantengo con todos los ex de la Casa Lanuzzi muy buenas relaciones comerciales y amistosas muchísimas gracias un fuerte abrazo para todos y que hayan disfrutado y que hayan nuestro amor gracias gracias aplausos 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 con las actividades así que los invitamos con las actividades con las actividades